Aquí se llegó la hora, todo tiene su momento Siga rodando la bola, que yo digo lo que pienso En toda mi trayectoria, ese es un hombre correcto Para la gente habladora, yo quiero que sepan esto Y yo sigo siendo el papá, yo sigo siendo el papá Pueden brincar y saltar, que sigo siendo el papá Hablaron de Jesucristo, que no lo hagan con dangón Pero yo canto bonito, va a sostener mi folclor Y yo sigo siendo el papá, yo sigo siendo el papá Pueden brincar y saltar, que sigo siendo el papá